Todos, danos tu luz, Dios de amor, donde la injusticia y la opresión acaban con la vida de los seres humanos inocentes. Danos tu luz, Dios libertador, donde hambre y pobreza, enfermedad y muerte vulneran la vida impunemente. Donde la desconfianza y odio, conflictos y guerras fratricidas opacan lo bueno y lo justo. Danos tu luz, Dios conciliador, abre nuestros ojos para estar en la luz del amor, líbranos de ser prisioneros de nosotros mismos, hazlos libres para estar contigo y con los demás, danos tu luz, danos tu luz, Dios conciliador. Ahora, en este tiempo en el que se están encendiendo las velas, seguramente muchos de nosotros tenemos algo más que interceder. Por ejemplo, puedo orar, Señor, que la justicia se haga en el caso de los 43. Y podemos contestar, danos tu luz. Así que el micrófono está abierto. Si alguien quiere hacer una petición, puede acercarse aquí al micrófono y hacer una oración. ¿Vas a hacer una oración? ¿Alguien quiere hacer una oración? Buenas tardes, papá Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por este bendito momento en el que estamos aquí reunidos con mis hermanos. En esta oración, Señor, te pedimos por todos los desaparecidos, por todos nuestros hermanos desaparecidos. Te pedimos por todos sus familiares, Señor, para que les des la esperanza, para que les des la fortaleza, Señor, de no sentirse solos, desamparados, de no sentir que no existen, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aquí nos reunimos, reunimos nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser, con nuestros hermanos que no están aquí. Gracias. Gracias.